El 11 de febrero de 1963, desde el Círculo de Periodistas de Mendoza, Mercedes Sosa lanzó el movimiento del nuevo cancionero junto a su esposo Oscar Matus, Armando Tejada Gómez, Tito Francia y otros artistas que se conocería internacionalmente como el movimiento de la nueva canción. Mercedes Sosa se mantendría fiel a lo largo de toda su carrera a los principios artísticos expuestos en el manifiesto fundacional del movimiento El Nuevo Cancionero, que establecía integrar la música popular en la diversidad de las expresiones regionales del país. Buscaban aplicar la conciencia nacional del pueblo mediante nuevas y mejores obras, apoyo y promoción de la participación de la música típica popular y popular nativa en las demás artes populares como el cine, la danza, el teatro, etc., en una misma inquietud creadora que contenga el pueblo, su circunstancia histórica y su paisaje. En este sentido, adhiere a la inquietud del nuevo cine, como también a todo intento de renovación que intente testimoniar y expresar por el arte nuestra apasionante realidad sin concesiones ni deformaciones. Este movimiento rechaza a todo regionalismo cerrado y busca expresar al país todo en la amplia gama de sus formas musicales. Se propone depurar de convencionalismos y tabúes tradicionalistas a ultranza el patrimonio musical tanto de origen folclórico como típico popular. Alentaba la necesidad de crear permanentemente formas y procesos interpretativos, así como obras de genuina identidad con el país que enriquezcan la sensibilidad y la cultura. El nuevo cancionero acogió en sus principios a todos los artistas identificados con sus anhelos de valorar, profundizar, crear y desarrollar el arte popular y, en ese sentido, buscará la comunicación, el diálogo y el intercambio con todos los artistas y movimientos similares del resto de América Latina. Mercedes Sosa guiará toda su vida artística por los principios del nuevo cancionero, venciendo a menudo arraigados prejuicios artísticos, culturales e ideológicos. De allí proviene la selección rigurosa de sus canciones para que tuviera un fundamento y un fuerte vínculo con lo popular, la apertura constante a jóvenes autores y formas musicales, el intenso diálogo con el rock nacional, el tango y el pop, así como la dimensión latinoamericana de su arte. ¿Cómo he de olvidar adentro cada día? Cantarás, noches, días, tardes, vientos corren circular. Cada mirador de mi catedral lleva tu nombre grabado. Aunque es frágil, es cristal. Dime si te vas, cuando volverás. Andar yendo y viniendo es una forma de andar. Ardo si sugieres librar esta aventura, la que determina sumida en la ruptura. ¿Cuánto de terrible es el piso y se termina? Esta noche escucho y me libraré después. Seré camino, nuevo país sin recorrer. Tu ausencia no lastima lo demás, ya lo sé. Cielos de sorpresa se abren a mis pies y sobre mi cabeza las razones las cerré. Cambios me convencen, curos ensordecen. Lista trino llamo, cargó con mis labios. Remo directrices, que antes cohibían. Las mismas raíces que mi flor aludía. Ardo si sugieres librar esta aventura, la que determina sumida en la ruptura. Cuánto de terrible es el piso y se termina. Esta noche escucho y me libraré después. Después. Ella fue Leiden aquí en Ritmos con Historia. Y bueno, les damos las gracias a la Universidad del Audio y la producción musical Sónicos Audio Industry, quienes nos han acompañado con la sonorización de la banda que nos acompaña el día de hoy. Y bueno, también les agradecemos a quienes nos siguen a través de las redes sociales. En Twitter nos encuentran como Ritmos Historia. En Facebook como Ritmos con Historia. También pueden escribirnos a nuestro correo electrónico, ritmosconhistoria.udgtv.com. Y bueno, sin duda, muchísimas gracias también a quienes nos siguen a través de su sistema de cable o del 31.2 en Los Ángeles, California. Gracias por estar en contacto con nosotros, por sugerirnos temas y por solicitarnos bandas. Gracias de verdad. Y bueno, pues vamos a seguir disfrutando de la música, de la música que está hoy aquí en el foro de Canal 44. Así es de que adelante, chicos. Lo que sigue. Gracias. Viento ya te ha sido Y dejaste un cielo tan bonito Trato de alcanzarlo Mas si miro fijo me lastima Cielo tan bonito Que dejó mi viento que se ha ido Cuán inaccesible Todo el laberinto que hay arriba Ah, ah, cielo Que dejó Tantas preguntas sin respuesta Siempre candiló Con ilusiones y quimeras Solo veo brillo activo, absurdo y vanidoso 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 Vos que te has marchado Dando un suelo tan civilizado Dicen que en su aliento Brilla todo el trigo del progreso Suelo tan altivo Que dejó mi voz que quise ahí Al cabo del tiempo Sufro el desconcierto del exceso Suelo que dejó Tantas preguntas sin respuestas Siempre careció De historia clara o conciencia Solo veo brillo activo, absurdo y vanidoso 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 Lo veo brillo activo y vanidoso No, no, no te vayas a confundir, y te digo yo, cuando miro ahí, me deslumbran los ojos, no me dicen nada. Ah, 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 ah. Brillo activo, absurdo, y vanidoso. Gracias por ver el video.